Hola, buenas, ¿cómo están amiguitos de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video para el canal, pues este es sobre ajedrez de 4. Chicos, acabo de terminar esta partida y pues no la grabé, sí, pues no la grabé. Y bueno, se me acudió hacerle un análisis en vivo. Bueno, no es que se me haya acudido a mí, de hecho, Bonfico me sugirió que lea un análisis en vivo. Y pues yo dije, ¿por qué no? Bueno, es la primera vez que he estado un análisis, así que no sé qué tal se me dará. Así que bueno, si les gusta, díganme en los comentarios, tienen que continuar haciéndolo. Y además no iba a perder esta oportunidad que tuve de opuesto a Bonfico y encima fue una partida increíble. Y como no la puedo grabar en vivo, no significa que no la pueda traer al canal. Así que bueno, además, aparte de ello, bueno, dos cosas. Uno, tengo nuevos audífonos, no sé si lo habrán notado, están por acá. Y dos, acá me comentó en los comentarios de la partida, me dijo, uno, no juego con el maestro Brocas. Que de verdad, lloré de la emoción cuando me dijo eso. Y pues bueno, sin más dilación, comencemos. Yo hice la clásica salida de dama, de dama y alfil. La típica, que usualmente los jugadores de Elite hacen cuando es ya de 2000 más para arriba, supongo. O 2100, no estoy seguro ya cuánto es, porque ya es muy extraña la variación de Elo. Pero bueno, hago la salida clásica. Bueno, me olvidé decirles, nadie sabía quién era. Era una partida anónima, así que yo no sabía que tenía un fico en frente. Y pues tampoco a Besher, y tampoco a este don, que no sé quién es. Así que bueno, Besher sacó su peón, el peón de alfil. Típica salida de dama del azul. Por acá, para hacer salidas por aquí. Porque obviamente no puede sacar de dama, porque hay una salida clásica que, bueno, la voy a hacer para los que no sepan. Que a ver, si saca y saca acá. Y esto, no sé, saca acá. Yo como alfil, esto no puede comer, porque... Come de dama, o sea, si come acá es mate. Y bueno, y... Si, no, a ver, si come dama, dama, alfil. A ver, si come dama, dama, alfil. Bueno, yo tengo... Ah, no, no era así, creo que era... Si come acá, yo tengo acá. Bueno, nos estamos extendiendo de esta variante, pero... Así que bueno, el punto es de que, bueno, es una mala jugada salida de aquí. Así que es preferente, creo que es... Esa variante no debí comentarla, pero bueno. Es mi análisis, y pues bueno, yo comento lo que me parece relevante. Y como hay gente nueva, a veces es mejor comentar las cosas. Así que bueno. Bonfico sacó de peón de dama igual. Peón de rey igual, para darle salida a la dama, y... Este jugador, que no lo conozco, sacó peón de dama para sacar la dama por aquí. Bueno, acá yo moví peón de tome para evitar entradas de dama. Para poder sacar mi dama sin esclavizarla con este peón. Beshot que saca la dama por aquí. Bonfico que saca la dama, lo cual... En este momento fue un poco extraño, porque yo no sabía quién era. Y yo pensé en este momento que manqueó. Bueno, no pensé que manqueó, porque yo también manqueé. Sacó la dama y no me di cuenta que el peón este estaba sin proteger. Supongo que él tampoco se habrá dado cuenta, porque supongo que eso primó. Bueno, él sacó la dama. Y yo debí, creo, protegerle al peón. En mi opinión. Sí, creo que era la mejor para que no entrara acá. Así que, bueno, pero yo tampoco la vi así que manqueé. Y acá hice una jugada interesante, que fue dama por fron. Y, pues, me pareció... Me pareció un poco extraño, porque nunca había visto esa jugada en este tipo de posiciones. Porque ya me ha pasado que el lateral azul entra en el campo del amarillo. Por esta cosa, digamos, por esta... No voy a decírsela, por esta equivocación del amarillo. Porque no veo que el peón este está atacado usualmente. Acá, en vez de sacar a la dama, usualmente el amarillo juega al pil para atacar a la dama. Y evitar... Y ganar un tiempo. Y... Pero bueno. Entonces, acá no me di cuenta. Y usualmente lo que hacen para evitar es acá. Porque, obviamente, si juegan caballo acá atacando a la dama, es jaque. Y, bueno, yo no tengo para sacrificar a mi dama, ni siquiera, no tengo nada. O sea, lo único que podría hacer es... ¿Qué? ¿Amenazarme a mate? Porque ahora... Bueno, no. Lo único que podría hacer es... Acá... Bueno, no. Ahí tampoco. Acá, atacando a la dama, por si este come, cambiamos damas. Pero de ahí es que es mate. Así que, bueno. Lo que usualmente veo acá es... Caballo acá, porque viene aquí el mate, porque el caballo está bloqueando. Y usualmente en estas posiciones... Bueno. Bueno, acá ya, no sé. Supongo que el... El verde tiene un montón de los ciudadanos. Peón acá, caballo acá, peón acá. Caballo acá. No sé. Esto ya sería una variante más compleja. Pero eso es usualmente lo que veo. Pero hice un sacrificio... Perdón. Hice un sacrificio de dama un poco extraño. No me lo esperaba. Y acá... Él sacó la dama. Y acá yo me confundí. Puse dama acá para defender. Ahí... Menos mal que el verde manqueó, porque el verde jugó dama acá. Pero... Mira, acá... Lo que yo debía haber hecho era dama acá. Porque ahora... Bueno, no. De ahí lo mostraré. Pero... Bueno. Veamos esta variante. Comió acá. Acá bonfico jugó acá. Pero... Pero... Acá... El... Verde jugó acá. Para defender a la dama. Jugó dama... K... 11. Debió haber jugado dama y... 8. Porque si yo comía, él comía y tenía una dama de más. Y no había manera de evitarlo. Sí. No había manera de evitarlo. Y encima amenazan más. No, de hecho... Incluso acá... Era mate. O sea... Acá incluso era... Era mate. Menos mal que manqueó. Porque si yo comía acá... Era mate acá. O sea, no podía evitarlo. O sea, menos mal... Que... Que... Klaziki... Manqueó. Así que bueno. Si jugaba acá, de nuevo. El mate acá. Así que bueno. Jugó acá. Como les digo. En la variante que... Acá yo debía haber jugado acá. Por si comía. Y no sé... No sé que podría haber jugado el... El bón pico. Podría haber jugado... Supongo que... Ah. Supongo que caballo acá... Ah. Pero espérate. Es que este... Ahora está el mate acá. Supongo que acá. Y ya no habría... Y ya no habría... Ya no había manera de defender a la dama. Que comía acá... Y hace caballo acá defendiendo a la dama. Vale. Sí. Porque obviamente seguía el mate. Obviamente si... Si hacía alguna... Alguna tontería como... No sé. Desahogiar caballo. Pues entraba... Ah no. Que desahogiar caballo también entra ahí. Una tontería como... No sé. Ya qué sé yo. Al fila acá defendiendo a la dama. Digamos. El verde no sé. Hace alguna jugada... Cualquiera. Y... Ah no. Porque... Es que imbécil. Yo puedo comer a la dama. Qué bueno. Me olviden. Me olviden. Estoy jugando. No sé. A veces. A veces que como son tantas variantes es difícil concentrarse y hacer un análisis completo. Pero bueno. Supongo que... Entonces pues volvamos. Ahí comió. Pues bueno. Ahí pone al fila ahí. Ahí. ¿Vale? Yo comí. Para obviamente para evitar el mate. Él pone al fila acá defendiendo a la dama. Y hace... Acá yo pensé dos jugadas. Yo dije primero... O al fila acá o caballo acá. Y él hizo caballo. Perfecto. Comió a la dama. Yo aproveché en comer este peón. Me ataca el al fil. Como. Me come. Y acá... Acá yo decía. Ya bueno. Come. Y yo le defiendo el caballo. Eso supongo que pensó un chico también. Pero me jugaron acá. Y yo dije. Uff. Estoy medio... Estoy... Estoy... Digamos trabado. Porque si... Obviamente si le defiendo el caballo. Me entra a la que mueve el al fil. Y este mueve alguna pieza. Me come. Entonces pues no puedo. Tenía que defender. No pude. Me sentí mal. Porque pensé en ese momento que... Se iba a enojar. Conmigo lo he puesto. Y me iba a traicionar. Pero bueno. No lo hice. Bueno. Acá tuve que cambiar al fil. Porque si retrocedí. Igual comía. Comía. Y pues. Todavía más piezas. Entonces mejor. Cambiar al fil. Entra ahí. Y acá. Hizo una jugada increíble. A un pico. Un descubierto. Que no se dio cuenta de él. Porque hizo creo que primus. No bueno. No hizo primus. Pero jugó. Y decidió comerla toda. Y acá yo dije. Bueno. Le vas a bajar. Entonces pues yo le ataco al al fil. Y lo gané. Juega peón. Lo lanza coronado. Supongo. Al fil por. Caballo por. Desaboyó. Caballo. Quería ponerlo acá. Aparente al cambiar este caballo molesto. Que siempre hay este doble. Así que bueno. El man se tira a coronar. Desaboya torre. Saca peón. Ah. Esta jugada fue clave. En este momento. Porque me. Me atrapó el caballo. Porque tenía que jugar peón acá. Y sacar el caballo por acá. O por acá. Pero no. No tenía. Digamos. No. No tenía. Los tiempos suficientes. Porque ya me había ponido todavía acá. Entonces. Pues yo decidí. Desarme a este caballo molesto primero. Jugó torre. Acá. Mientras el azul se enfocaba en mí. Uy. Peón acá. Para comerse este peón. Yo jugué ahí acá. Porque obviamente venía. Torre por. Digo torre por. Digo. Torre J1. Jaque. Y me gané al caballo. Me obvio lo veí. Al fil. Esta jugada no la entendí. Pero bueno. Ahí. Ahí de él. Porque no. No ataca nada este peón. Acá jugó una jugada. Profiláctica. Digamos. Atacando. El peón. No. Profiláctica no es la palabra. Así como. Incisiva. Podría ser. Bueno. Una jugada así clave. Para atacar este peón. Que yo tampoco me había dado cuenta. En ese momento. Comió. Yo comí. Comí. Esta fue un pequeño. Una imprecisión. Digamos. Yo debí. Poner. No sé. Caballo acá. O algo. No sé. Porque. O desarrollar. Tenía que desarrollar mi torre. Creo. Porque. No. Porque no vi. Este jaque. Si veí ese jaque. O. Ah no. Bueno. Desarrollar mi torre. Porque a la que. Digamos. Bueno. Que igualmente. Podría haber jugado acá. Y no haber jaque. Pero igual. Bueno. Porque al comer acá. El man comió. Y me bloquea. O sea. Ya no puedo sacar mi torre. Y el peón está trabado. Bueno. Está trabado. Bueno. No está trabado. Pero digamos. Como que me traba un poco la posición. Entonces. Jaque. Se enroco. Y yo decidí sacar mi alfil. Porque no tenía otro. O sea. Pensaba alfil acá. Pero de ahí. Pensaba sacar mi torre por acá. Pero la torre de acá. Estaba molestándome. Entonces. No había mucho. Retrocedió su torre. Bueno. Movió el rey. Retrocedió su torre. Torre. Defendiendo el peón. Yo comí este peón. Porque sé que. A la que muera la torre. Me podría comer la del verde. Acá había una jugada clave. Que no sé. No sé si funcionará. Lo voy a hacer acá en vivo. Porque obviamente hay varios variantes. Yo pensé. Torre por. ¿Vale? Y yo tenía torre acá. Ah. No. Porque esto no tenía torre acá. No. Mal idea. Mal idea. Aunque no. Espera. Juego torre acá. Ya. Este. Ya. Digamos que come de caballo. ¿Vale? Sí. Espérate. Ahí. A ver. Ya. Torre por. Mueve el peón defendiendo la torre. Yo pongo torre acá. Eh. Come. Acá. Si defiende obviamente le come el alfil. Así que no vale la pena. Así que si defiende con peón. Yo como acá. Y de ahí le tocan la torre creo. ¿No? Eh. Ah. Pero el azul también juega. Sacrifica alfil. Bueno. Le come el alfil y yo pierdo mi torre. Da igual. Pero si no hace esto. De hacer una jugada cualquiera. Vendría peón acá atacando la torre. Supongo que la retiraría. Y ganamos dos torres. Del alfil. Del alfil del azul. No sé. Era una jugada. Una jugada muy interesante. Pero Bofico no la hizo. Decidió. Ah. Vale. Vale. Ya vi. Ya vi por qué. Jaque acá. Aunque si hace jaque acá. Yo tengo acá. Bueno. Come. Y bueno. Acá. Si come alfil. Come. Come al rey. Y si juega. Peón acá. Vale. No. No. Sí. Bueno. Bueno. Este. Podría jugar peón acá. Para destrozar la estructura de peones. Y no tiene nada. Y bueno. Me comen la torre. A ver. Tienen torres. Dos torres. Dos caballos. Vale. Sí. Están mucho mejor que nosotros. No. Mal idea. Mal idea. La jugada que se me comió. Es una mal idea. Creí que iba a funcionar. Pero no. Pero bueno. Entonces retrocedió. Acá. Fue donde me compliqué. Porque yo. O sea. Porque. Yo. Yo vi. Ya vale. Come. Come. Come caballo. La torre como el caballo. Y yo decía. Este va a poner acá. Y el manco. Para defender la torre. Supuesto. Y yo lo como. Pero no me di cuenta. Que la otra torre también juega. Y. Le ponía que. Igualmente no podía defender los dos sitios. Porque. Uno diría. Bueno. Pones. Torre. Al fil ahí. Y defiendes los dos sitios. Pero. La torre defiendes. Si pone acá. No puede comer. Si pone acá. Torre por. Y este puede sacrificar con jaque. Entonces. Pues. O sea. A la que yo mueva. A la que yo mueva. Porque no puedo poner mi torre acá. Porque si no me la come. Jaque. Y bueno. Come acá. Y bueno. Ganan la torre. Pues no vale la pena. Entonces. Pues. No. No. No valió. Yo igualmente. Puse. Igualmente. Decidí sacar el peón. Ya que. El azul sabía que iba a ser torre ahí. Porque igual me avergaba este jaque. Y. Ala. Me destrozaban. ¿Eh? Espérate. Espérate. Porque. A ver. El amarillo. Tiene. Alfil acá. Atacando al caballo. Pero igual. Torre por. Porque está defendido por el alfil. ¿Dónde me queda? Mate. Y acá. Es jaque. Ah. Espérate. El amarillo tendría que jugar acá. Para sacrificarse. Torre. Y de ahí ya no hay mate. Pero igualmente. Porque igualmente acá. Come. Como. Y bueno. Estamos en una situación complicada. Bueno. No sé. Igualmente no la vieron. Así que bueno. Supongo que. Prefirieron salvar la torre ahí. Espero que me pase mucho. Yo decidiría abrir ahí. No. Creo que me pase. Ya. Abrí. Ahí. Torre acá. Acabando la torre. Movió a torre. Para defender este peón. Porque si no. Lo hacían. Torre por. Y de ahí. Torre acá. Apoyando la torre. Así que. Bueno. Torre atacando el peón. Moví caballo. Igualmente no puedo sacar la torre. Porque esta torre está molestando. Me mete la torre ahí. Saca peón. Para. Para bloquearle. El caballo molesto. Torre por. Alfil acá atacando la torre. Acá yo vi una jugada. Porque obviamente iba a mover la torre. No creo que la defendiera. No. No me imaginé esa variante. Igual si la. Defendiera. Igualmente no sabría que contrajuego hay. Pero bueno. Yo me imaginé que iba a mover. Lo cual. Lo cual hizo. A la que moviera. Bueno. Acá jugó alfil. Acá jugó torre. Para supongo. En algún momento sacrificar acá. Pero bueno. No llegó el tiempo. Porque igualmente tenían torre por. Ah no. Porque había alfil acá. Y yo ganaba la torre. O sea. De ahí. Torre por. Hack. Ah bueno. Torre por. Ray por. Pero igualmente tenían acá. Acá. Sí. Tenían ahí. Y no había. No había nada. O sea que. Acá. Y de ahí a la que yo moviera. Bueno. Estaba muy complicado. No sé. Habían dobles hackes por todos los lados. Así que. Bueno. Pero eso no fue lo que pasó. Cambió alfil. Alfil por. Y acá. Fue donde yo dije. Porque obviamente. Acá hay una amenaza. Cuando me dio el alfil. Había una amenaza del caballo. Que no la mencioné. Creo que no la mencioné. Así que bueno. Alfil por. Bonfico hizo la jugada. El que defendió. El que atacó el alfil. Y yo tenía ya alfil. O sea yo dije. Si este es donde me cambia el alfil. Gano la torre. Porque. A la que haga hack. Yo gano la torre. Fue ahí atacando el alfil. Y acá. Alfil por. Torre defendiéndola a la torre. Igualmente yo la comí. Torre por. Este sacrificio. Este sacrificio. Estratégico. Fue bueno. Igualmente acá comió el alfil. Ahí comió. El. Que ya le. Por cierto. Que le quedan 23 segundos. Que ojo por. Por. O sea. Hay que darse cuenta. Y pues bueno. Yo dije. Obviamente si come. Este don va a comer. Y van a tener. O sea. Han ganado alfil por torre. Yo decidí moverme ahí. Aunque me abriesgara. Que dé hackee. Yo iba a decir. Supongo. Espero que no. Espero que no tenga miedo. Darme hackee. Porque no me afecten. No me afecten mucho. O sea que. Si pone caballo acá. No puedo. La única que podría afectar. Es caballo acá. Pero igual le tapa. No. No le tapa. O sea. Bueno. Digamos que sí. Le tapa. Bueno. Acá. Me hizo un hackee descubierto. El manco hace primov. Y. ¿Cómo se llama? Y. Hace que no me. Que no. Bueno. No que no me coman el rey. Que. Que. Que no esté en hackee. Y me hace ganar un tiempo. Bueno. Mi rey. Este don Corona. Se deja. Hace una jugada estratégica. Se deja la torre. Para coronar. Porque obviamente. Porque obviamente. Si no se dejara la torre. Obviamente ya tiene alfil acá. Y ha frenado las dos coronaciones. Acá. Así que se dejó la torre. Comió. Torre acá. Para descender el peón. Y movió el rey. Peón ahí. Y ya no puede frenar la coronación. De ninguna manera. Entonces alfil acá. También avanza. Yo caballo. Para frenarle. Al menos la coronación al verde. Corona. Caballo. Desavallando caballo. Avanza. Y yo tengo caballo acá. Salvador. Ah. Pero acá no hay una jugada de Becher. Maravillosa. Que es hacke. Y el otro man corona. Aunque también le quedan 8 segundos. Pero bueno. Juega ahí. Corona. Un huevo. Me hace hacke. Becher se va contra mí. Le hacen hacke a Becher. Y me come acá. Y yo ya estoy en una vez de mate. Ahí me comen. Yo entro ahí. Acá Becher. Tenía la jugada maestra. Y ya no había manera de salvarme. Porque ya venía acá. Y era mate. Pero Becher. No entiendo. Cómo no vio esta jugada. O supongo que tenía miedo. De que el opuesto no la viera. Porque obviamente tenía 8 segundos. Pero igualmente. Yo la vi. Yo la vi del tirón. O sea. Bueno. Supongo que tengo una capacidad muy buena. De ver mate. No sé. Pero bueno. Yo la vi así. Del tirón. Ja que mate. Ya está. O sea. Pero. Supongo que a otros les cuesta. Así que. Supongo que no quiso viajar o algo. Así que jugó acá. El otro que me come peones. Que no tiene mejor. Acá yo me lanzo coronar. Mueve la dama. Clavándome el caballo. Mueve el caballo. Para crear algún otro juego. Ah. Ya vi. Ya vi por qué. No me clava el caballo. Bueno. Sí me lo clava. Pero no era la. No era la. No decidió clavarme el caballo. Lo que hizo fue defender el mate. Porque ya vi el mate acá. Así que. Bueno. Ah. Creo que no mencioné la jugada de Bonpico. Jaque. Me moví. Me comió el peón. Me moví. Se movió. Con jaque. Hacia adentro. De ver. Ah. Tenía miedo que se fueran. Jaques continuos. Y en algún momento traía el caballo. De alguna manera. No sé. De alguna manera extraña. Así. Para comer la dama. No sé. Bueno. Trae la torre. Me hizo jaque. Entra acá. Acá yo digo que hay jaque y mate. Pero bueno. No la vieron. O supongo que vea llegando aquí sobre el jaque. Qué sé yo. Me come peones. Yo me lanzo coronar. Me clava el caballo al mismo tiempo de fin del mate. Caballo aquí. Para. Ah. Ya vi. Para qué. Para darle salida al al fin. Caballo. Ahí digo caballo. Digo peón. Yo me sigo lanzando a coronar. Que es la única opción. Me frena. Y este fue el error de la partida. No me debió frenar. Porque. Acá hay mate. Debió. No sé. Bueno. Igualmente no tenía muchas opciones. Igualmente. El verde frenaba. O sea. No tenía que hacer eso. Se dejó el mate. Me sigue amenazando el verde. Bonfico ya va entrando. Me sigue comiendo peones. Yo sigo sobreviviendo como puedo. Me defiende este peón. Igualmente. Come ahí. Y yo como. Y yo me muevo para acá. Torre. Supongo que. Ah no. No cambiaron torres. Está jugando. No la entendí. Pero bueno. Se dejó la torre. Ahí comió. Y yo me muevo. Tratando de coronar algún peón. Ahí me hace jaque. Porque obviamente. Bonfico obviamente se da cuenta. De que el verde va a perder en cualquier momento. Y pues. Va a ser un final de dos. Entonces pues. Qué chiste tiene. O sea. A veces se traiciona entre tres. Entonces. Yo lo entiendo. Pero a veces. Cuando. Es estratégico. No cuando. No cuando es por vencor. O alguna mamada. O sea. Tiene que ser estratégico. Y lo entiendo. Así que. Él ya perdió por tiempo. Yo me fui. Y me comí el caballo. Yo trato de coronar. Trato de coronar de cualquier manera. Porque obviamente. Estoy. Voy a quedar tercero. Entonces trato de coronar. Y comerle alguna pieza. Por dama. Acá. Me dejó el monfico. Me comió el peón. El peón. Para. Para llegar a 34. Pero igual. Al tratado un punto. Y un pico. Y bueno. Monfico de ahí. Me comió el otro peón. Para ir a comer la torre. Y bueno. Que chiste tiene. Rey contra. Cuatro peones. Torre y caballo. Y Rey. No vale la pena. Sigue luchando. Y es obvio. Obviamente. Como dice. Monfico. Es un desperdicio de tiempo. Sigue jugando esta partida. Y pues. Quedé segundo. Y pues esta partida. Me ha encantado. Literal. Fue maravillosa. En su momento. Fue increíble. Si quieren que siga trayendo más análisis. Espero. Me lo digan en los comentarios. Porque fue maravillosa. Sé que en la anterior partida. Gané hasta 2232. 32 creo. Si no me equivoco. No me acuerdo cuánto. Él lo tenía en la anterior partida. Pero bueno. Esta partida. Ya obviamente. He estado jugando partidas sin grabar. Y pues obviamente. He ganado. He perdido. Y tenía esta partida. 200. 2.205. Y gané un punto. Quedé segundo. Y fue un honor jugar con Monfico. Fue increíble. Con mi mentor. Con mi maestro. Con mi sensei. Y bueno. Acá en el chat. Lo último para. Ya terminar. Leemos el chat. Me dice. Fak. Que quiere decir. Como. Como. Mía o no. Y así. Soy muy lento. Y le insulta al. Insulta al amarillo. Porque me dio puntos. Pero obviamente. Es así. Para que. Los opuestos. Deben ser primero y segundo. O tercer y cuarto. Usualmente. Es así. Así que. Le insultó por darme puntos. Y me dio puntos. Porque obviamente. Se hizo opuesto. Pero bueno. No todos hacen eso. Dice LOL. Y yo le digo. Bueno. Vamos Fico. Y le puse una carita feliz. Y me dice. Vamos. Nene. Como él suele decir. Y le pregunté. Si está la suya. Me dijo. Bueno. Uno no. Jugaba con el maestro Brocas. En este momento. Como les digo. Yo le doy la emoción. Porque fue. Fue épico. Que me dijera eso. Me dijo. No estaba grabando. Y yo le dije. Gracias. Por lo que me dijo. Y le digo. Me dice. Pero puedes subirla. A tu canal. Con un análisis post-mortem. Que quiere decir como. Después de la. Después ya como. Es como una frase típica. Cuando quieres decir. Cuando ya es. En la muerte. O sea. Cuando ya es. Post-mortem. Quiere decir. Después de la muerte. Podríamos decir. Y me causó vista. Que le censuraran análisis. Si es una palabra normal. Pero obviamente. La palabra anal. Está censurada. Pero o sea. Me parece extraño. Por ejemplo. Yo la escribí aquí. Y no me la censuraron. Pero bueno. No sé. Supongo que será por la tilde. O algo. No sé. Es muy extraño. ¿What? Ah. Por un momento apareció. Argentina. Por un. O sea. Mi. Perfil. Yo le digo. Haz análisis. Y le dije a él. Y me dijo. Puedes subirla a tu canal. Haz. Que yo haga análisis. Y yo le digo. Bueno. Lo haré. Le dije que lo haría. Y bueno. Lo estoy haciendo. Y ya. Casi lo termino de hacer. Gracias. Espero. Verla pronto. Subela. Ahorita. Y eso es lo que estoy pensando hacer. Una vez que acabe la grabación. Lo voy a subir. Y pues bueno. Y sé que no. Muchos les importa. Yo le dije. Darla. Y le puse un Pac-Man. Típico de mí. Así como. No sé. Me parece increíble. Esta partida. Y en serio. Fue un honor. Jugar con el. Nuestro. Bonfico. Y pues. Sin más de eso. Espero que algún día. Él recupere. Porque él tenía dos mil quinientos sesenta y dos. De él. Si no me equivoco. Tenía un huevo de él. Y espero que. Llegue. O sea. Por ejemplo. Este jugador. No entiendo cómo llegó a dos mil cuatrocientos. O sea. O sea. Manqueó terriblemente. Bueno. No tampoco terriblemente. Pero sí manqueó. Como. Para. Mira. Por ejemplo. Sí manqueó. La jugada. Solo una. Una de esto de manqueada. Que estaba por acá. Acá. Debió haber jugado. Dama acá. Y ya estaba. Ya estaba la partida. Ya estaba la partida ganada para ellos. Porque era más inevitable. Era más inevitable. O sea. Acá. Yo no tenía. O sea. Lo único que podía haber hecho. Era ganar la dama. Y era. Mato. Y ya está. Así que. Sí manqueó. Y por eso me pregunto. Cómo es que llega este. Dama. Dos mil cuatrocientos sesenta y dos. Que yo. Con dos mil doscientos. Veo. Unas jugadas. No voy a decir fáciles. Porque a veces. Algunas son difíciles de ver. Pero o sea. Me sorprende que jugadores con más elo. Que yo. No vean esas jugadas tan. Estas tácticas muy simples. Pero bueno. Ahí cada uno. Con su tema. Así que bueno. Supongo que. Ya no voy a alargar más el video. No sé qué más puedo comentar. Bueno. Si les gustan estos análisis. Denle me gusta. Y díganme en los comentarios. Si quieren que siga haciendo más análisis. Y. Sin nada más. Dejo los grupos de Facebook. El grupo de Bofico. El grupo de. De Jairo. O de Richard. No me acuerdo de quién era. Y. Ah. También. No. El grupo es de Richard. Y el Twitter. Es de Jairo. Así que bueno. Dejo los tres en la descripción. Y. No sé qué más puedo comentar. Supongo que. No me falta nada. Bueno. Como comenté acá. Me dio los puntos para. Para llegar a. A 39. Para. No quedado tercero. Y bueno. De ahí me vendí. No sé. Creo que eso ya lo había comentado. No lo sé. Pero bueno. 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 Antes de irme. Quiero agradecer a Bonfico. Que si no fuera a poder. Probablemente no hubiera ido a los 1200 celos. Todo. La mayoría de cosas que sé. De ajedrez de cuatro. Ajedrez de cuatro balas. Y. Los trucos que sé. Técnicamente. De ajedrez de cuatro. Son gracias a él. Así que bueno. Bonfico. Te doy un abrazo. Eres increíble. En serio. Así que bueno. Ahora sí. Supongo que. Nos vemos. En la próxima. Chau.